Esta vida de migrantes es muy complicada, empecé a llorar Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Alita Y señores, en el día de hoy les tengo un video que espero que les guste Ya voy a cumplir un año acá en México y dije, quiero plasmar en un video de YouTube Pues todos mis recorridos, cómo ha sido todo este año para mí Tanto a nivel profesional, a nivel emocional Sabes, el estar en México, el vivir en México, las oportunidades que he tenido y las que no Todo esto lo vamos a ir estando desglosando por mes No se aburrirán, se los prometo Y pues nada, recuerden suscribirse, es bien importante para mí Que le prendas a la campanita, que se encuentre al botón de suscribirte Que lees la que comentes y ahora sí vamos a comenzar Un poquito de introducción, yo llegué aquí a México el 20 de agosto del 2023 Con 20 años llegué, ahora tengo pues 21 ¿no? pero bueno Es que yo tengo un invento chino aquí Denme un momento Lo primero, recuerdo que cuando llego acá a México me inundó una alegría señores Cuando yo llego aquí a la Ciudad de México, porque la escala era acá en la Ciudad de México Después yo iba a Cancún Me inundaba una alegría pero tremenda señores Yo no puedo explicarles toda la alegría que a mí me inundaba Llego a Cancún, todo súper nuevo, por fin estaba en libertad Ah, no les comenté, estoy acá en el Ángel porque dije, creo que no hay mejor lugar Que hacer este vídeo que en el Ángel de la Independencia Siento que Ángel de la Independencia, no sé, me trae mucho de libertad Entonces pues por eso quiero hacerlo acá ¿no? Entonces, llego a Cancún, en Cancún de las primeras cosas Más y nunca me imaginé conocer Tulum, conocer Quintana Roo, conocer Yucatán Conocer Chichen Itza Llego a la Ciudad de México, en donde estamos ahora Conozco la libertad cuando llego a México Y pues ese fue mi mes de agosto, septiembre Septiembre, un mes de muchos cambios Tenía renta y fue todo este tema de la renta que me pasó De la renta esta de la condesa que eran 6 mil y pico 6 mil 480 pesos, no se me olvida Que estaba llena de gente Y yo no podía estar ahí, tuvo dos días Que nada más me devolvieron el depósito Después encontré la renta en donde yo estoy, ¿sabes? En donde yo pues estoy viviendo Y pues la verdad, desde que estoy ahí me siento muy bien Porque me sentía súper, súper, súper estresada y tensionada por ese tema También, otra de las cosas que viví aquí en Septiembre Fue el grito, para mí eso fue algo impresionante Yo nunca había vivido algo así, ¿sabes? Fue completamente diferente para mí Recordó que cuando Obrador dijo ¡Viva la libertad! ¡Yo viva! ¡Vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! Imagínate, yo venía de un país en el que, bueno, vengo de un país en el que pues Nada de eso existe, entonces para mí fue como que Y aparte que fue muy conmovedor ver como pues todo el sentimiento patriótico este de los mexicanos Octubre, un mes con muchas cosas, muchos trámites Aquí fue cuando ya yo comencé con todos mis trámites de refugio Yo fui a Tlahuac, que es el video que ustedes vieron, el primer video de toda mi situación migratoria Pues ese video Fuimos migrantes, muchos haitianos Entonces los haitianos se colaban ¡Horrible! Pero bueno, ya un tiempo pasado podemos cantar, Victoria Y sé que la voy a cantar con mi residencia en Mac Tengo fe en que sí Octubre, también un mes en el que cumplí un sueño Que era pues comprarme mi primera Mac Mi primera laptop Yo nunca me había comprado ninguna laptop, ¿sabes? Y para mí fue algo súper, súper de bendición Porque evidentemente, imagínense Yo editaba en el teléfono el espacio Siempre tenía un problema con el espacio Y a la hora de editar es mucho más fácil y pues mejor Editar en una laptop que en una pues en un teléfono, ¿no? O sea, para mí ese fue un sentimiento tan como orgulloso de mí De poderme la haber comprado, ¿no? Y sí, fue espectacular Vivir el día de los muertos Para mí fue algo impresionante Porque es que yo nunca había visto eso Nunca había visto desfiles de Katrina Y llegó noviembre Noviembre un mes que creo que siempre recordaré Un mes en el que llegué a mis 100.000 suscriptores ¿Sabes? Un besito para todos ustedes Ya somos casi... Ahorita somos casi 140.000 Es increíble todo lo que hemos crecido Y señores, para mí tener... Es que para un youtuber La primera placa creo que siempre va a tener un lindo significado, ¿no? Y fue mi primera placa Y la verdad que estoy súper, súper, súper contenta por eso Porque los primeros 100.000 Yo siempre tenía esa ilusión de poder recibir Me acuerdo que el día que me la vinieron a traer El hombre de UPS formó tremenda historia Y tremendo relajo A lo cubano Pero bueno, al final me la entregó Recuerdo que la abrí Y súper bonito todo Y no sé, me gustó, me gustó mucho Me gustó mucho Recuerdo cuando llegué a los 100.000 Que empecé a llorar Sabes, se me salieron una cota lágrima Porque dije, men, esto lo hubiese querido festejar pues con mis familiares, ¿no? Pero mis familiares pues evidentemente ya no estaban Al menos cerca de mí Entonces pues, complicado Esta vida de migrantes es muy complicada Sabes, todo este tema de pasar fechas solos De momentos bonitos No tener con quién compartirlos O al menos no tener con quién Verdaderamente o quién uno más desearía vivirlos Es como que muy, muy triste, ¿no? Pero también fue un mes de más alegría Porque tuve mi primera colaboración con una compañía Que fue con Temu Recuerdo que me escribieron y yo no me lo creía Y siempre había como que esos videos de De otras muchachas que hacían colaboraciones Como que, ay, yo también quisiera, ¿no? Como eso de yo pudiera hacer esa Ese sentimiento, justo ese sentimiento Y se me dio Hicimos dos colaboraciones Y la verdad que súper contenta por eso Llegó diciembre Un mes Un poco triste Triste, ¿sabes? Para mí, al menos Que también se vivieron sus alegrías Y así, pero Fue más como triste Que bonito De las primeras alegrías Es que salí en un noticiero Salí en un noticiero En el reporte índigo Me entrevistaron por allá Le mando un saludo muy grande a Mariano Si está viendo este video Creo que para mí Eso era uno como de mis sueños Y fue como que Wow, lo estoy logrando ¿Sabes? Y quiero que Que es otro de los logros Que me ha brindado Pues vivir acá En México, ¿no? Fue algo bien, bien, bien bonito Después se vino mi cumpleaños El día 8 Y fue un día un poco extraño Porque ¿Sabes? No estaban la gente que yo quería Y la gente que estaba a mi lado Tampoco Quisiera haberlo pasado Pues de una manera diferente Este año Pensé que lo iba a pasar De una manera diferente Con personas que Que sí Hubiese querido que estuvieran Pero La vida a veces Es injusta con uno Y Y Y Y pues sí, ¿no? A veces las cosas No son como uno quiere Pensaba que este año Lo iba a pasar diferente Y lo más probable Es que sea igual de mierda Que el año pasado Pero bueno El fin de año Tuvo hasta lo que En ese momento Yo creía que había sido El golpe emocional Más grande de mi vida Que fue el fin de año El fin de año Fue muy triste Pero muy triste Porque la Lo pasé sola Y Es de madre Porque entonces uno veía Que todo el mundo Estaba abrazando Y uno no tenía Con quien abrazarse Y uno estaba solito Así A veces siento que es como Como si fueran Una niña chiquita ¿Sabes? Sentadita así Esperando a que llegue Su mamá O a que llegue Su papá O a que llegue Pues Otra persona Y al final No llega ¿Sabes? Y fin de año Fue muy fuerte Fue muy fuerte A mí se me salían Las lágrimas Ahora siento que tengo La voz un poco rota Pero no quiero llorar Y Y fue muy feo Diciembre Diciembre fue feo Y siento que todas Las fechas ¿Sabes? Que se van a venir Próximamente También van a ser Igual de feos Lastimosamente Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? O Enero Un mes Así de malo Fue diciembre Pues así de bueno Fue Enero Enero fue un mes Bien bonito Enero, febrero, marzo y abril Fueron meses Bien, bien, bien bonitos En enero Conocí a Manuel Si estás viendo esto Un besito a Manuel A mi amigo Manuel Fuimos a A los Reyes Magos Recuerdo que Que entre todo lo que yo estaba pasando Había como que hacer una cartica Yo nunca había hecho eso Era mi primera vez Me recuerdo que puse Yo quiero un amor bonito Y Creo que Creo que mis papeles O algo así Y también puse Como que mi mamá fuera libre Y así O volver a ver a mi mamá Una cosa así Y pues sí Parte de eso Se me Se me cumplió Y Fui muy feliz en enero La verdad Enero fue un mes Bien bonito El 7 de enero El 6, 6 7 de enero 28 Fueron días bien bonitos Luego También en enero Señores New comienzos Me contacta esta organización Que tiene que ver con migrantes Que dan apoyo Y demás Y Y lo más lindo Es que como que yo era una invitada De honor Y yo recuerdo Que yo estaba sentada Delante De todo El mundo Y yo sabía Como decir Tengo que mantener una postura aquí En plan ¿Qué hago yo aquí? ¿Sabes? Como que yo por mis méritos Siento que no debería estar aquí Porque es lo que yo hago Videos para YouTube ¿No? Pero Es como que Men ¿Qué hago yo aquí Entre tanta gente Tan preparada? Y yo no pude ni terminar La universidad en Cuba Porque me vine para México ¿Sabes? Entonces Fue como que muy Muy chistoso Y yo me sentía soñada Yo decía Dios mío Estas son solo oportunidades Que vienen de ti Y que además de eso Estabas representando a mi país Y que además Hicieron una donación Para Cuba Para enviar cosas a Cuba Yo me sentía tan feliz Porque dije Men Estoy cumpliendo Lo que yo Pues también parto Por lo que me vine ¿No? De poder Darle visibilidad De poder ayudar a mi gente Y fue bien bonito Bien bonito Vivir todo eso En enero Conocí a Lili Un besito brincando Ustedes la quieren mucho Yo también Lili ha sido muy Muy importante En todo este tiempo Lili y yo Nos damos Terapia psicológica Ella me da apoyo Cuando yo estoy llorando Yo le doy apoyo a ella En febrero Creo que fue un mes Que puedo resumir En De mucha alegría Un mes en el que fui muy feliz Fui muy feliz En En febrero El 14 El 13 Muy feliz Fue un mes En el que También Conocí parte Después de la cultura Un poco más Acá de México Del tema De la lucha libre Y la verdad Que fue súper interesante Porque yo nunca había Pues visto Como el mismo chiflido O cosas así Que se dicen Con el chiflido Aquí El chiflido chilango ¿Sabes? No lo conocía Y pues sí Febrero fue Básicamente Ese mes Un mes en el que fui Muy feliz Buen enero Febrero Marzo Abril Muy Muy feliz Marzo Fue un mes De muchas emociones Un mes En el que Me dieron Mi visa Humanitaria En marzo Es decir Que ya podía estar Tenía distancia legal Durante todo un año Acá en México Fue Me sentía yo ¿Sabes? Súper 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 Bien Y que estaba Logrando Muchísimas cosas Aparte de todas Las que he logrado Acá en México Me logré comprar El iPhone 15 Como el que ustedes Están viendo Para acá Otra de las cosas Así como mismo De la Mac Otra de las cosas De las cuales Yo me sentía Bien orgullosa Porque quería Mejorar la calidad Del canal ¿Sabes? Todas esas cosas Y la verdad Que Menos mal Que lo hice Creo que se ven Muchísimos mejor Los videos ahora Y estoy súper contenta Fue un logro para mí Porque yo sí Me había comprado El iPhone 11 Que tenía Me lo había comprado Yo solo Y este también Pero sabes Ir a la tienda Era una experiencia De compra Que yo nunca había tenido Y estaba súper feliz Por todo eso También me estafaron Pero Pero nada En marzo Me estafaron Pero Después No se encontró solución Pero muchísimos de ustedes Me dieron apoyo Me hicieron muchísimas donaciones De las cuales Estoy súper agradecida Agradecidísima Gente que se identificó Muchísimo conmigo Que le pasaron Cosas similares O le estafaron Hasta más cantidad Y pues nada Que sean felices Con mi cámara por ahí Yo lo soy Y pues aquí estamos Al final Dios es justo Y le hace justicia A todo el mundo En abril Siento que Lo más relevante Fue cuando me llegó el parol Que hice un video De hecho Ustedes no se imaginan Cuando yo veo Esa notificación El llantén Que yo estaba teniendo Me recuerdo Que estaba hablando Por teléfono Y yo Pero no me quiero Pero no me quiero Perdón Pero por qué Pero, ¿sabes? Porque sentía Que era como Que se me estaba Arrebatando Lo que estaba teniendo Que por muchísimo tiempo Se lo había pedido A Dios Y a lo mejor Y a lo mejor Las cosas no se dieron Como uno quería Pero, ¿sabes? Fue un mes En el que yo estaba Me sentía muy triste Esos primeros días Yo No sé Viví un momento Muy fuerte Con eso Y pues sí Y pues sí Decidí quedarme En México Y aquí estaba Y llegó mayo Un mes De muchas emociones Lili Lili Siempre estuvo al lado Con ellos Gracias Lili Y un mes En el que Fue así, ¿sabes? Los sentimientos Fueron así Todo el mes En ese mes Hicimos colaboración Con Erika El cumpleaños De mi mamá También me sentí Un poco triste Pues porque No podía estar ahí Con ellos En mayo También Mi mamá Logra salir de Cuba La cual es Una alegría Que Ay Dios Yo recuerdo Que yo empecé a llorar Cuando le dio el permiso De viaje Porque dije Mi mamá Ya se va Mi mamá Por fin Va a ser libre Todo esto fue en mayo En mayo También Viví Mi cita De De Comar Es que fue un mes Así Les digo Fue un mes así Mi cita de Comar Súper nerviosa Pero bueno Yo tenía que hablar La verdad El 22 de mayo Fue mi entrevista El 24 O 27 Cerraron la Comar En mayo También tuve La premiación Que me dieron Un premio Por ser Influencer Internacional Recuerdo que fui Me compré Dos vestidos Al final Me quedé con el negro Se me veía Bien bonito Yo me sentía Divina Ahí Recuerdo que yo Una vez Estaba hablando Con una persona Y le decía Este es uno De Este es uno De mis sueños Sabes El No sé Unos premios Te imaginas Yo en unos premios Así que me están tirando Fotos Ay tú conmigo Y sí Los premios De mayo Dios Funio Es un mes Que realmente Pues Profesionalmente No tuvo muchas cosas Emocionalmente Así también No te creas Fue así Pero fue un mes En el que Señores Hice mi Un comercial Otro sueño Mío Muy grande Que yo decía Nada Tú crees Tú crees Que yo logre eso Y lo logré Un comercial Que hice junto a Víctor Guadarrama En colaboración Con Pantene Y Shark Fue increíble Entonces para mí Era un sueño Como me pasó En el comienzo Que yo decía Pero qué hago yo Aquí Así me pasaba Con Pues con el comercial Y más que yo Era la protagonista Yo ni modelo Soy Y estaban como Que las otras modelos Y yo decía Men pero Yo ni he estudiado Nada de esto Y soy la protagonista Y ellas no ¿Sabes? Como que En serio Pero me encantó Me encantó Me encantó Esa experiencia Creo que es lo que Más puedo destacar De De junio Llegó julio Y también fue así El inicio de mes Me sentí muy feliz ¿Sabes? Cuando te inunda Esta alegría Y amor Y todas esas cosas Inicio de junio Fue muy Muy bonito De julio Fue muy bonito Ahora En julio También Lo otro que pasó Fue la visita De mi amigo Joel De hace dos años Que no lo veía Y gente que estaba diciendo De que si yo voy a hacer madrastra De lía Que si no sé qué Que si éramos Nueve cabellos Nosotros somos amigos Yo conozco a Joel Desde que yo tenía Ocho años Él estudió con mi hermano De secretos de familia Pero la gente Se inventa cada cosa En fin Fue muy bonito Recibirle acá Y enseñarle Pues parte de lo que yo conozco Y fue también Como que Yo le decía Oye Es que upgrade Más grande ¿Sabes? La última vez Nos fuimos a Cuba Y quién te iba a decir Y quién me iba a decir A mí Que yo era la que le iba a dar el tour A Joel en México Imagínate Y con su hijo No, no La verdad que es tremendo Creo que en México Me va a esperar Muchísimas más cosas Muchísimas más oportunidades Ha sido un año De altas De bajas De emociones lindas De emociones Feas Pero un año Que agradezco muchísimo Cada una de las oportunidades Agradezco cada uno De ustedes Que se suscriben al canal Cada uno de ustedes Que ven los videos Porque la verdad Me ayudan muchísimo Y este ha sido mi año Esperemos a ver El año que viene A ver cómo es Y no sé Nadie sabe Un día a lo mejor Puedo estar aquí Y otro día Puedo estar en otro lugar Nadie sabe nunca Entonces Yo la verdad Que estoy feliz Por estar acá Gracias a todos ustedes Por suscribirse Por comentar Por compartir Por darle like A los videos Y pues me siento bien Y pues nada Es un mes Como les digo De muchas experiencias De mucho Aprendizaje A nivel personal A nivel profesional Pero Mientras que sea Aprendizaje Pues todo está bien Mi gente Les mando un beso Muy grande Recuerden suscribirse Gracias por todo el apoyo Que me han dado Durante este año Recuerden suscribirse Es bien importante para mí Que le prendas A la campanita Que se encuentre Al botón de suscribirte Que le des like Que comentes Un besito muy grande Bye